¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo, pues aquí lo tenemos ya todo preparado para cocinar esas alubias al estilo bañezano. Un plato trípico, típico, tradicional, pues el que hacían nuestras abuelas, prácticamente, por lo menos las abuelas de la comarca, ¿verdad, Rafael? Rafael Santos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Bueno, tenemos todo preparado ya. Hay que decir que las alubias que antes les hemos mostrado, que han estado a remojo toda la noche, se han puesto ya a hervir. Cuéntanos por qué, Rafael. Porque ahora le vamos a espumar, a quitarle todas las impurezas, antes de echarle todos los ingredientes. Eso es. Bueno, dicho esto, que es un proceso que lo tenemos ya porque lleva su tiempo, mientras lo tenemos preparado para espumar, vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para llevar a cabo esta alubia. Bueno, mira, vamos a ponerle un poquito de ajo, un poquito de cebolla, un poco de pimiento verde, un poquito de laurel, sal, pimentón y un poquito de aceite. Eso todo lo vamos a triturar y lo vamos a echárselo para que no se encuentren los tropezones. O sea, solo el sabor. Es decir, todos estos ingredientes iniciales para hacer lo que es el salpimentado. Y luego le vamos a poner un poquito de chorizo, de careta, de panceta y de morcilla. Bueno, queda completito. Ya que le hemos puesto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo van esas alubias. Rafael, ¿podemos ya espumar? Sí, sí, sí. Vamos a quitarle. ¿Qué es lo que le quitamos exactamente? Las impurezas estas que tienen. Las echan con el primer hervido. Exacto. ¿Verdad? En el momento que se le quitan ya no vuelven a salir. Muy bien. Es muy importante esto, ¿verdad? Porque de ello depende buena parte del sabor. Exacto. Pues queda espumado por aquí y le echamos. Vamos a empezar por la careta. Sí, sí, es careta, es la oreja y el morro. Oreja y morro de cerdo. Exacto. Panceta. Qué buena pinta que tienen, ¿eh? Muy riquísima. Y bueno, esto ahora lo vamos a dejar que hierva unos 10 minutos. Y luego una vez ya le echamos el resto de los ingredientes y la vamos a dejar que hierva a fuego lento. Ahora mismo que ya terminen de levantar del todo ya el resto de los ingredientes. Muy bien. Bueno, pues en lo que acaba de levantar y podemos mostrar cómo se echan los demás. Fernando, que vamos a hablar de la alubia de la bañeza porque parece que hablamos de una, pero es que hay cuatro clases, ¿verdad? Que las tenemos aquí. Sí, tenemos cuatro variedades de alubias aquí en la zona de la bañeza, que como podéis ver, pues son esta de aquí, que es la canalita, la canela. Tenemos la alubia de riñón, que es con la que hoy vamos a hacer, Rafa, las alubias, tipo bañezano. La pinta y la alubia plancheta. La plancheta que he dicho yo antes es alubia plana y no es alubia plana, es alubia plancheta. Es plancheta porque es una alubia que es un poquito más aplastada que la alubia de riñón. La que nosotros vamos a hacer hoy es una alubia de riñón que tiene la textura de la piel un poquito, no es basta, es un poquito media. Alubia, su textura es una textura harinosa y mantecosa. Por eso para nosotros es la ideal y la que más nos gusta y solemos trabajar siempre con ella. Es con la que hacéis estas alubias al estilo bañezano siempre, al menos aquí, ¿verdad? Sí, porque es una alubia que además al cocer queda muy enterita, que es una alubia que no se deshace y queda enterita y la textura es muy mantecosa y viene muy agradable al paladar. Sin embargo, hay otra que también se da mucho, que es la pinta. La pinta, porque es la pinta, yo para mí, lo que yo entiendo es que la pinta en las casas era una alubia que comía más la gente de la labranza porque siempre le podían añadir un cachito de repollo o sus puerros y demás que lo acompañaban con otra clase de verduras. Y entonces era más, pues vamos a decir, nosotros trajamos la alubia pinta, pues como los valencianos, la paella, que echaban, pues oye, echaban todo en la paella, pues nosotros en la alubia pinta, pues echabas la berza, otros la cocinan con arroz, con patata y demás. Digamos que es más versátil. Sí, más versátil. Y las otras dos, que son también, están incluidas dentro de la IGP, alubia de la Bañeza, pero son menos frecuentes. Sí, son menos frecuentes, la canelita, pues es una que es menos frecuente, la verdad. Y la plancheta, pues también, porque la más famosa es esta, la de riñón, que es con la que se suele trabajar. La plancheta también es muy fina, es una alubia muy fina, lo que pasa que, oye, pues no tiene tanta fama como la de riñón. Bueno, por algo será, que a lo mejor el sabor tiene algo que ver. No, pero es muy buena, es muy buena y también de textura muy fina y muy mantecosa. Cualquiera de las cuatro nos van. Una lleva siempre la palma, que es la de riñón. La fama, la fama, ¡ay! Coge la fama y échate a dormir. Bueno, Rafael, que nosotros no nos dormimos, ¿cómo va esto? Esto va ya perfecto, ya podemos acoplar los otros ingredientes. Pues venga, vamos a ello, ¿eh? Vamos a poner la morcilla, esto es la morcilla, eso es. Y después, si me permites, es que hay la zona de aquí de León, donde se cocina la alubia, al estilo bañezano, por ejemplo, pues es una cosa fundamental también, que nuestra matanza es ahumada, tiene un pelín a humo. Porque claro, cuando se ve en el tiempo de la matanza, con las heladas que caen, pues hay que ponerle humo a la matanza, porque si no se estropearía la matanza. Entonces, aquí en esta zona de León, por eso tiene el típico, el olorcillo este a humo, que le da un toque especial, ¿no? Vamos a ver, Fernando, porque le está echando Rafael ya, este, ¿cómo se llama esto que le has echado? Es un majao del ajo, de la cebolla y del... ¿De la cebolla del ajo? Y del pimentón. Y del pimentón. Muy bien. Con un poquito de aceite, todo triturado, para que luego no encontrar... Que a lo mejor en las casas lo echan todo sin triturar, pero por ejemplo, vosotros sí que recomendáis triturarlo, a decir, ese majao, para que dé todo el sabor sin encontrar mucho tropezo. Exacto. Y entonces ahora ya, que hierva unos 50 minutos, a fuego lento, y ya le podríamos hervir perfectamente. A fuego lento, como antaño, ¿verdad? Exacto, porque si le damos mucho fuego, se nos abrirán. Y entonces se romperán, y entonces ya no quedan bien. Vamos, que eso que hacían Rafael, las abuelas de cocer a fuego lento, aparte de que no tenían los fuegos que hay ahora, evidentemente, sería por algo, porque era como que daba mejor la legumbre. Hombre, claro, para eso tenía los potes, y allí con la leña, toda la mañana, y mejor comida que esa, no la van a hacer nunca. Ninguna, ¿verdad? Ni la albitoferámica, ni nada. Bueno, pues ya han visto lo sencillo que es dejar preparada esta receta, estas alubias al estilo bañezano, después de haberlas hervido, de haber desespumado. Echamos todos los ingredientes, y a hervir tranquilamente, pues unos 50 minutos. ¿Cómo podemos ver? ¿50 clavados o hay alguna manera de ver que está...? No, no, no. Al salir el fuego lento, igual puede durar un poquito más. Pero vamos, que en el momento le tocan la alubia, y luego le notas... Que esté tierna, ¿no?, para comer. Sí, sí, se ve enseguida. Muy bien. Que está ya cocida. Bueno, pues Miguel, vamos a esperar, no sé si nos dará tiempo a esperar esos 50 minutos, más o menos. Vamos a ver si en ese tiempo podemos tener ya lo que es la receta terminada, y vamos a contaros cuál es el resultado. ¿Cómo va el plato? Uy, qué pinta, qué pinta tiene eso, por Dios. Miguel, a que tienen buena pinta. Uf, tremendo. Y no las estás oliendo, ¿eh? Y no las estás oliendo. No veas cómo nos han quedado estas alubias. Fíjate qué pinta que tienen. Fantásticas, fantásticas, pues para comer hasta ahora que ya va apeteciendo. Fernando, ¿cómo nos han quedado las alubias? Pues exquisitas. Exquisitas, ¿verdad? Exquisitas, exquisitas. Es más, yo voy a comer dos platitos. Va a ser plato único hoy para mí, dos platitos de alubias. Quedan muy caldosas, pero eso es bueno, no tiene que retirarse todo el agua. Estas quedan caldosas porque son alubias nuevas. Entonces, cuando la alubia es vieja, pues ¿qué pasa? Que unas cuecen antes y otras se rompen. ¿Entiendes? Entonces, al romperse las otras es lo que hace que la alubia quede más, el caldo quede más harinoso. Pero al que no le guste así tan, vamos a poner, tan líquidas, pues cuando las tenga hechas, que aparte en un platito una cacetada de alubias, las machaca con un tenedorito, las vuelve a introducir en la cazuela, les da un hervor de dos minutines y ya tiene la salsa mucho, bueno, el caldo mucho más espeso. O sea, que se puede arreglar al gusto. Sí, sí, con su misma alubia, cuestión de machacarlas en un platito, añades el machacao de la alubia ahí, un hervor y ya espesa a tu gusto. Bueno, pues vamos a emplatar porque también en este plato típico es muy importante el emplatado y le vamos a explicar por qué. Bueno, hemos preparado ya lo que sería una mesa con esta sopera que nos recuerda un poquito a las de las abuelas también, ¿verdad, chicos? Mira, vamos a abrir, fijaros qué pinta aquí todo preparado, ¿eh? Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Pues vamos a emplatar esto y vamos a contar dónde pongo la tapa, chicos, que me he aventurado yo aquí a destapar y no soy la dueña de la cocina. Vamos a emplatar, Fernando, Rafael, ¿quién hace los honores? A ver, venga, Rafael. Yo voy a por el vino. Vamos a emplatar la alubia al estilo mañezano que se puede hacer en un plato como los que tenemos en casa de toda la vida. O en las cazuelas de barro, que también queda muy bonito y muy bueno que no se enfría. Es que es lo que vamos a hablar. O en las cazuelas de barro, que es lo típico, ¿verdad, Rafael? Sí, sí. ¿Por qué? Por la zona esta de por aquí es lo típico. Ya viene de la tradición de las abuelas. La comida toda en barro. Es una zona en la que se hace mucho homenaje de cocina en barro y el barro tiene unas propiedades, bueno, pues tales como que conserva muy bien el calor. Sí, sí, dura muchísimo en enfriar, aparte a lo primero dura en calentar, pero luego mantiene la calor, o sea, la comida mucho tiempo y no se enfrían. Muy bien. Incluso en un momento dado, si queremos y vamos a esperar a comer, podemos ponerlas al fuego. Sí, 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 sin problema ninguno, que 20 minutos aguantan calentitas. Claro. De ahí que la alubia bañezana se sirva en estas cazuelas de barro para conservar el calor y el sabor. Bueno, me han invitado Miguel a probarlas. Y ya sabemos cómo tengo yo la cosa culinaria en estos meses. Así que, por una vez, Rafael, no vamos a hacer el feo, ¿eh? No vamos a hacer el feo. Y las vamos a probar, por lo menos un poquito, por lo menos un poquito en la puntita. Bueno, pues las voy a probar. Oye, chicos, probarlas conmigo, ¿eh? Vamos a ver cómo está esta alubia, que tiene una pinta fabulosa. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Que no me vean, que no me vea María José. Vamos a ello. Están exquisitas. Además, con el tiempo que llevo sin probarlas, me está sabiendo a gloria. Están exquisitas, chicos. Pues ahora mira, para que te enjuagues la boca... ¿Cómo me cuidan? Después de una alubia, así tan rica como esta... ¿Me vas a poner un minuto? Hombre, te tendrás a enjuagarte la boquita, así un poquitín, un vino hermoso de aquí de la casa. Muy bien. Un culín, ¿no? Porque ya que estamos a régimen... Si es que me ayudan. Ebes ese culín y yo este del cámara. Muy bien. Pues, chicos, salud. Y a probar esta alubia, Bañezana, que está exquisita. Hola. Hasta ahora. Bañez, Fernando.